Buen día, Josema. Y seguimos en esta onda musical que se viene llevando como buen viernes en el programa. Vamos a estar hablando de este ciclo de música que tiene la Sala Lazaroff en todo el mes de septiembre. Continúa hasta terminar el mes. En esta oportunidad vamos a comentar lo que va a suceder este fin de semana. Estamos junto a Ignacio de los Campos, que es el responsable de ponerle música este fin de semana a la Sala. ¿Cómo estás, Ignacio? Y además no vas a estar solo en esta oportunidad. Estás acompañado. Uno de los responsables. Mañana estaré yo con Isla de Flores y mis compañeros de Isla de Flores, Francisco Echenique, Fernando Pacheco y Alejandro Casas. Y compartiremos con Lucas Meyer y con su banda también, que vuelve a los escenarios después de un tiempito. Así que esa es la propuesta para mañana. Contanos un poco de qué se trata esta propuesta. Los que ya te conocen están acostumbrados a verte más solo, a conocer tu música solo. Ya desde hace un tiempo no estás solo. Pero bueno, un poco de qué va esta propuesta musical que tiene un poco de tu yo solo y más el acompañado. De Isla de Flores estamos hablando. Sí, bueno, claro, porque Isla de Flores surgió yo solo grabando. Digo, hay un primer disco que hice yo solo. Y bueno, era lo que sí, podríamos llamar proyecto solista. Y en un momento se fueron incorporando más personas ya después de la salida de este disco. Y bueno, ahora es una banda y actualmente estamos haciendo ya, tenemos bastante grabado un segundo disco que sí, bueno, compuesto y arreglado e interpretado entre todos. Y un poco mezcla, un poco ahí las músicas electrónicas y extrañas que estaba haciendo yo solo antes con una banda de personas tocando arriba que, bueno, está dando ahí una cosa linda. Y la van a llenar de música a la sala. Estábamos hablando que suena muy bien además la sala. Sí, está preciosa la sala, la verdad. Yo he tenido la suerte de tocar varias veces, incluso en el ciclo del año pasado, que ahí sí me presenté como Ignacio solista, pero también con otros proyectos, con Cielo de Plomo hemos tocado. Y está divina la sala, la verdad está muy linda. Es un placer volver. Aprovechamos ya que estuvimos tanto tiempo esperando, hablemos un poco. Contame cómo va lo del disco. El disco, bien, bien. Yo la verdad que estoy muy, muy entusiasmado, muy contento con este disco. Ya, digo, está bastante armadito y por lo menos para la intimidad sonando. Todavía le faltan tiempo, digo, ahí queda trabajo por hacer, pero podríamos decir que la esencia está bastante capturada ya. Está ahí. Sí. Bien. Después vamos a venir a hablar de Cactus. Seguramente vamos a poder dedicarle más tiempo. Les cuento que tiene... Un artista que significa los Cactus. Encantado. Sí, exactamente. Tiene unos Cactus preciosos, Ignacio, acá atrás, y estuvimos hablando bastante del tema. Te dejo a vos para que dejes la invitación entonces para este fin de semana. Bueno, muchas gracias. Bueno, queda planteado mañana, 21 horas, en la sala Lazaroff, Lucas Meyer, Isla de Flores. Es 300 pesos la entrada por Cicantel, Hábitat, Red Pavo, Boletería de la Sala. Y el ciclo continúa sábado 24, la semana que viene, con Barro y Mux, que es la última fecha del ciclo. Así que los esperamos por ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ignacio. José Mabueno, le seguimos poniendo música entonces hasta este viernes, que continúa mañana en la sala Lazaroff. Muy bien, Natalia, muy bien. Muy atentos entonces. Muchas gracias.